Buenas gente, bueno nada, deciros que joder me ha pasado una cosa que flipáis, o sea, estaba terminando, o sea, pero terminando eh, diciéndoos que like favoritos tal, llevaba 40 minutos de vídeo, bueno el vídeo por lo menos ha quedado guardado, y de repente pues con un relámpago tío se apagó todo, y la verdad que ha sido una putada, o sea, una putada, y ahora bueno, aunque está encima del vídeo, este archivo de sonido, pues os estoy, o sea, estoy grabando en un momento, y no estaba todo comentado, o sea, solo será el vídeo, así que ya lo siento, joder, ha sido una putada, porque estaba despidiéndome, y le iba a dar a guardar tío, y, pero bueno, estas cosas pasan, y aunque sea el vídeo está a salvo, que 40 minutos de vídeo son 40 minutos, y, nada, pues, nada, que nos vemos en el capítulo, 6, creo, sí, en el capítulo 6, y, ya sabéis, like favoritos, y suscribiros, por favor, nada, os dejo con el vídeo, adiós. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hay? ¡Gracias! ¡Dongai, shut up Wincent's mother's restaurant tonight! ¡Gracias! ¿Winston, I just heard... ¿Your mother? ¡Gracias! She's fine! Pero dos de los gente se muerda y un par de clientes se muerden. El policía están ahí ahora. ¿Vale? ¿He went after tu familia? ¿Talo? Todos están fuera. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Listrón! ¡We're hitting a sweatshop en el agua! ¡Alles de los drugs se mueven a ese lugar! ¡Es como se hace suerte! ¡Vamos a la tierra! ¡Siuar, juega el operación! ¡Puede que el hogar en la escena de la sangre! ¡No! ¡No! Winston, ¿estás seguro de esto? ¡Crees, no estoy seguro de esto! ¿Qué dirá el presidente cuando encontre el barco de la llave en el océano? No le dirá, pero no hay que irse de la llave en el barco de esto. ¡Para la llave en el barco, pero traer Sua al vivo! ¡Para él a trabajar para ti, y dar el presidente un gran corte que le tenía por los barcos. ¡Ok, ok, ok, ¡hálo bien! ¡Hálo bien! ¿Verdad, boss? ¡Get in! Dog Eye's got to know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. We're short of gun. You're good with your hands, Shan. Let's see what you can do without iron. Ah, humans... Ah, oh-ho. Get in. Dog Eye's got to know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. We're short of gun. You're good with your hands, Shan. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting anymore. There'll be workers in there. And we need Sue while alive. He's worth the fortune. Oh, we're going in shooting. This is dog... What are you trying to do? What do you want me unarmed? You're the new gun. Once you're inside, find your own gun and use it. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned, there's only one test that matters. So you want me to kill one of Dog Eye's drug dealers to prove it? All right. It'll be my pleasure. All right, here's the plan. Go to the back door. I'll look around. You wait for my signal to attack. Go to the back. Go to the back. Hey, what's this problem? Who the fuck is this? Hey, what's this? All right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck you! ¡Goddammit, let go of me! ¡No te pierdas! ¡Qué te pierdas! ¡Let go of me! ¡You're fucking the wrong people! ¡Goddammit, let go of me! ¡Don't move! ¡Shit! ¡I said, don't move! ¡Fuckin' cops! ¡Let go of me! ¡Goddammit, let go of me chase you! ¡It's not a gun! ¡Take him down! ¡Are you fucking done?! ¡Ok, ok, I'm done! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huang! ¡Please stop by again if you find one of my petrules! ¡Hua! ¡Me voy! ¡Me voy a comprar con un sueño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!